Pusina Pusciote 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 ¡Gracias! 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 Si te diga papá, mi dele va a ponga pión Si te diga ayaya, mi dele va a ponga pión Bongo con una pangu, mi dele va a ponga pión Bongo si te diga papá, mi dele va a ponga pión Bomba zamba, maquilunguila, damo un bembo A ver Tu ponga no nos olón, te ve tu bandón Quiste congo, venga mucho ensayar Muestra zaire, hueca muestra unzenza Muestra cabina, hueca anzenza Muestra rica, buchoquila, lombo, documento, va a ponga Bongo con una pangu, mi dele va a ponga pión Muestra rica, buchoquila, yonzoquili, juanquiencundi Muestra rica, buchoquila, nuca unzenza Muestra rica, buchoquila, huca anzenza Muestra rica, buchoquila, muestra unzenza Tiene, hay mucha gente Tiene con congo, branzatilis, estrangeiros Tiene congo, democrático, estrangeiros Y sabe a cabina, estrangeiros Sobre tu cara de la sonda y la vayamos en mi barranca, mano. Nunca vida, cuiden rembros de cada bóquo a perro y a un sábado. Un son de musica beca, un yon de musica beca, un cuacongo musica beca, un límite musica beca, un ojo musica beca. Un son de musica beca, un límite musica beca, un límite musica beca. El habla deímulante es una límite de Dios. Ahora no hay más de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!